Al mirar, te improviso, esa ventana, su silueta vi Era un cuerpo hermoso, de figura juvenil Y a través del cristal, yo me impresioné y la amé Desde esa vez, esa ventana, fue mi testigo, que no olvidaré Y las palmas arriba, y las palmas Al mirar, te improviso Esa ventana, su silueta vi Era un cuerpo hermoso, de figura juvenil Y a través del cristal, yo me impresioné y la amé Desde esa vez, esa ventana, fue mi testigo, que no olvidaré Que no olvidaré Que no olvidaré Que no olvidaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré